Miren eso compadre Uy que linda Es bien amable y no me la mire por favor No dale Igual a la del piso es bien amable la de la andita Ah ya ya se me tiene problemas Jejeje Todo estaba bien Mal que ya se vea El viernes ya no me va a estar nadie No Diego No hombre digo el patrón que ellos terminan de vivir A ver que dijo vamos a ver A ver que dijo vamos a ver O sea las rejas Maestro Maestro Le dice la cámara Tu vato loco Sabes bien rana sabes muy bien No 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 No